En este momento, sí, mi comentario, como decía Carlos, de manera breve, pareciera que las políticas públicas aplicadas por los gobiernos, en vez de buscar la conciliación entre las familias, lo que hacen es incentivar la violencia. Porque todo aparentemente apunta hacia el hombre, de que el hombre es pintado como el malvado y, como bien se ha dicho, no todos los hombres son iguales. En los últimos tiempos vemos cómo se ha incrementado el caso de los feminicidios en la República Dominicana. Pareciera que las políticas públicas que se aplican en sociedades como la nuestra no están dando el resultado esperado. Los profesionales de la conducta siempre hablan de la reeducación del hombre y hoy en día se habla de la nueva masculinidad. Aunque hay personas que cuando escuchan este término entienden que es otra cosa de la nueva masculinidad. Y la idea es crear a una persona, un hombre más consciente, más abierto, en el sentido de que en un tiempo se decía que los hombres no lloraban. Que los hombres no cocinaban, que los hombres no planchaban. Es una equivocación, pero yo le voy a decir algo para ir finalizando. Ustedes saben que hay muchas mujeres también machistas, que son las que crean precisamente en el inconsciente y consciente del hombre, esa actitud machista. Y ustedes vieron un tuit que puso un cantante hace unos días en redes sociales que creó una controversia. Pero yo creo que las políticas públicas deberían dar, aunque sea un pequeño giro, para ver si podemos lograr mejores resultados con dichas políticas públicas en dirección hacia el hombre y la mujer. Yo diría mejor, en conjunto, hacia la familia. Yo diría mejor, en conjunto, hacia la familia.